Bueno, en Argentina, después de la Revolución de Mayo, hay que pensar en qué Estado-Nación, hay que pensar en qué forma va a tener este Estado-Nación, y es allí donde la herramienta que se utiliza es la prensa escrita específicamente, y es la prensa facciosa, ¿por qué? Porque era, ¿qué es la prensa facciosa? Bueno, ¿qué es la prensa facciosa? ¿Y es la prensa de hoy? De alguna manera, también es la prensa de hoy, pero en aquella época había una concepción distinta de lo que era un periodista. Un periodista era prácticamente una vocación de servicio. Nadie pensaba que se podía vivir del periodismo. Entonces, era una cuestión de la alimentación del espíritu, y era la transmisión de las ideas, digamos. Era la transmisión de las ideas. Y era facciosa porque Moreno tenía un periódico y así los distintos líderes caudillos tenían periódico, y ahí estamos hablando del poder de la prensa, que era el poder de difundir sus ideas y conseguir adeptos a esa idea. Es más, se suscribían, no era que se vendían kioskos, se suscribía la gente y recibía los prensos. Era todavía mucho más cerrado, era muy clara, recibía a quien le interesaba. Era también una forma de controlar la población, a la hora de saber quién está con tus ideas, con tus pensamientos, con quién contar, con quién no. También, sí, pero fundamentalmente se estaba fundando el país. Entonces lo que había que hacer era unificar los países. Se lo unificaba a través de la escuela, se lo unificaba a través de la iglesia, se lo unificaba a través de la prensa. Se buscaba unificar. Y esa unificación fue positiva y negativa. Sí, fue positiva porque nos dio una identidad de nación, pero fue negativa porque bolló muchas huellas culturales que ya había acá, del pueblo original. Hubo toda una discusión durante mucho tiempo de esto, de que cada vez se hacía más popular acceder a los periódicos porque también iba aparejado con la escolarización. al hacerse la escolarización pública y obligatoria en una nación, también era fundando, porque a través de eso se unificaba la población. Por eso es el carácter obligatorio de la educación. Pero esto también lleva a que haya más consumidores de prensa. Entonces también estos pequeños grupos familiares o casi unipersonales donde escribían su periódico, lo imprimían y todo un grupo cada vez se fue haciendo más grande y después ya había una redacción de prensa y todo esto fue creciendo. Y estos grupos empezaron a enriquecerse. Estos grupos que hacían las prensas de esos momentos. O sea, el dueño de la prensa, se empezaba a enriquecer, pero a los empleados, a los que escribían, no se los consideraba trabajadores. ¿Sí? ¿Eran las dolores? Se les paraba lo que quería el patrón, digamos, pero ¿por qué? ¿Amparado en qué? En que esto no era un trabajo. Era un trabajo, sí, pero no era un trabajo llentado. No debía ser llentado porque era una vocación de servicio, porque era esta cuestión iluminista de que sabe, de llamar, el conocimiento, otro, un sacerdocio. Prácticamente un sacerdocio. Era la tradición de los planos.